Purísima del Rincón como sede del Campeonato Internacional Guanajuatense de verano es visitado por futbolistas de diferentes municipios. De Guanajuato hay equipos de diversas ciudades como León, Salamanca, Irapuato, Purísima desde luego y estados como Monterrey, Chihuahua y otros más. Purísima del Rincón dispone de equipamiento deportivo para dar espacio a los menores de foguearse y alimentar cada vez más su ánimo de competencia y habilidades enriquecidas. Y la encomienda de Roberto García Urbano, presidente municipal, es aprovechar talentos y estructurar al máximo porque el espíritu es el que habrá de lograrse mayor concentración y unidad de lazos familiares, expresó Benjamín Rodríguez Cruz. La total unidad de participantes que se van a estar presentando en nuestro municipio, creo que la propia gente del municipio se va a dar muy buena impresión del evento en sí. Se estará llevando a cabo en la deportiva Independencia, en nuestra deportiva Purísima del Rincón y en la deportiva de la Coral del Carmen. Las sedes con amplia infraestructura que permite desarrollar el evento de buena manera, creo que la gestión, el hecho de que se vuelva a fijar en Purísima como sede para el campeonato, pues habla de que nos estamos convirtiendo en un referente en cuestión deportiva. Y como decía Cristian, las actividades independientemente de que se desarrollan en beneficio del deporte, en beneficio de los jóvenes, pues creo que también trae un plus que es la integración familiar, la convivencia. En este momento veíamos ahorita que ingresábamos algunos padres de familia que acompañan a las señoritas que van a estar participando. Y el día de la participación creo que todavía se abona más a esta integración. El hecho de que los jóvenes, los niños se sientan respaldados por los integrantes de la familia, que vengan a alentarlos, al respaldarlos, creo que va generando una confianza personal, una formación deportiva, una formación como ciudadanos del futuro. Y creo que eso va generando la sana competencia, la tolerancia y una buena integración, digo, no nomás en la familia, sino en la sociedad. El hecho de convivir con deportistas de otros municipios, de otras ciudades, también nos va generando una amplia visión de cómo podemos desarrollarnos. Y creo que las actividades que se desarrollan en el municipio en el ámbito deportivo siempre nos traen buenos indicadores. La derrame económica que se va a estar llevando a cabo en el municipio, pues creo que ya está más que garantizada. Y no nomás en el municipio, sino en otros municipios aledaños como San Francisco de Rincón, que también se van a estar realizando hospedajes allá por parte de algunos equipos. Y pues para invitar a toda la población de Purísima, a efecto de que se presente y presencie todos estos eventos deportivos que vamos a estar llevando a cabo en estos días por motivo del campeonato internacional. Y esperemos que en el municipio de Purísima, por ahí, podemos colocar algunos equipos como campeonatos de este certamen. Y a realizar la invitación a los medios de comunicación que sigamos con la cobertura. Vamos a estar ahí con los cuerpos de emergencia, al pendiente, los cuerpos de seguridad, realizando la cobertura que se requieran en las tres sedes. Y al igual a nuestros visitantes, brindarles todas las medidas que estén en nuestro alcance para que se sientan con la plena seguridad, con la plena confianza. Y que puedan visitar las demás áreas que tenemos en el municipio en momentos de descanso. Muchas gracias y invitamos a los jóvenes. Si resulta campeón un equipo local, indicó Jacob Artemio Hernández Coronado, director de Comude, claro que el municipio está dispuesto en apoyarles a que el ganador regrese la visita a Colombia. Así que habría apoyo para gastos del vuelo porque es parte de impulsar esos talentos. La inauguración del campeonato será este jueves a las 5 de la tarde. Viernes, sábado y domingo los partidos, mientras que la semifinal y la final se jugará el lunes. En la rueda de prensa igualmente los acompañaron el coordinador del centro de formación de Comude Purísima, José Luis López García, y el entrenador del equipo femenil libre, Julio Jiménez. Para Noticres se informó Margarita Villanueva. Gracias. 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 Gracias.